Buenas noches, en el año 2022 el país exportó un total de 116.6 millones de dólares en productos cosméticos, un 6.9% más en comparación al 2021. Veamos. La exportación dominicana de productos cosméticos en el 2022 cerró con un total de 116.6 millones de dólares incrementando un 6.9% en comparación con el 2021. La información la ofreció el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, a propósito de que esa entidad encabeza la delegación de empresas dominicanas exportadoras de productos cosméticos que participan en la 22ª edición de Cosmoprof North of America, CPNA por sus siglas en inglés. La revista especializada Euromoney premió al Banco de Reservas como Mejor Banco de República Dominicana 2023 por sus logros, crecimiento y capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y necesidades de sus clientes. Euromoney también resaltó los excelentes resultados financieros del Banco de Reservas e indicadores obtenidos como lo son la rentabilidad de los activos, los ingresos generados y la cobertura de la morosidad, entre otros aspectos. Mercasit e Indubeca, empresas del grupo SID, fueron galardonadas por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial ProIndustria durante la primera entrega de su reconocimiento a la innovación industrial en la República Dominicana. Las empresas fueron seleccionadas para el galardón por ser ejemplo de trabajo sostenible a través del fortalecimiento de sus productos y servicios, impulsando la expansión de la industria nacional y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social. Mercasit fue premiada en dos categorías, innovación en el proceso de productos, al mostrar una mejora continua en los procesos de su cadena de valor, abarcando la creación, producción, distribución, diseño e incorporando el uso de la tecnología. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, IRD y presidente de la Asociación Sin Fines de Lucro, Nueva Vida para los Residuos, NUVI, anunció la implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos. La iniciativa incluirá acciones para promover la separación en la fuente de los residuos de FOAM, establecer rutas de recolección selectiva, acopiar el material para llevarlo a procesos de reciclaje y valorización energética, así como para implementar campañas de educación y comunicación sobre la iniciativa. Una propuesta interesante por parte del sector industrial dominicano para el manejo del FOAM que tanto tarda en degradarse en la naturaleza. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.